Super Clean, fanáticos de la limpieza. Pero él trabajaba como enfermero, era lo suyo. Y ya lo ves que a veces estaba con corbata. O sea, su vida muy normal. Pero muy entregado, muy de la gente, de los más pobres, de los que no tenían. Y lo hizo con un corazón muy grande. Y por otra parte, era muy normal en el sentido que le gustaba jugar las bochas, que le gustaba participar de la fiesta. Y bueno, llegó providencialmente acá. Como llegamos, yo digo, la vida nos lleva y nos trae. Porque Sati vino a raíz de que estaba enfermo, ¿no es cierto? Y por eso lo mandaron, él se contagió. Y entonces lo mandaron acá a Viedma, ¿no es cierto? Que también compartió con Seferino en algunos momentos. Y bueno, fue su trabajo, haciéndolo bien, procurando momentos difíciles alguna vez. Porque también el hospital que tenían, una vez se lo demolieron para empezar una obra, creo que para el Obispado, aquel tiempo, cuando lo hicieron. Y ese tuvo que ir para otro lado. Y ahí fue, ¿no? Así que es una gran bendición para nosotros. Es como un aliento, como que Dios nos dice, bueno, hay gente que vive el Evangelio. Hay muchos otros, capaz, que profesamos y no siempre vivimos bien. Bien, quiero decir que tenemos nuestros errores y defectos, como todo ser humano. Pero también tenemos hombres y mujeres grandes que son parte de nuestro pueblo, ¿no? Sati era así, pero yo estoy convencido que entre nosotros hay gente buena, sana, santa. Bueno, y él recién mencionaba la historia del hospital. Y está el hospital de allí, que es uno de los más importantes, ¿no? Que tiene la provincia, que lleva su nombre también. Sí, yo creo que eso muestra el aprecio que tiene la gente, bueno, y en realidad la provincia y las autoridades, que también se han hecho presentes allá, por la vida de Sati. Porque, bueno, es aquí, en este caso, evidentemente, para nosotros, de la Iglesia Católica. Pero así también tenemos en todos los ambientes, como acá en la ciudad, tenemos muchas instituciones, nuestras organizaciones, gente sana, gente trabajadora y gente que hace el bien. Y que no siempre son conocidas, ¿no es cierto? Yo creo que bien vale la pena que en cada institución, que en cada lugar, que en cada comunidad, reconozcamos a la persona que nos aportan y que no se nos pase de largo cuando hay una persona buena, ¿no?